Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, hoy vamos a hacer un programa así corto, concreto, sencillo, con Marcos López Aragón y ya empezamos, vamos al meollo de la cuestión. Ya es oficial Guardiol, nuevo fichaje del Manchester City, ¿qué supone para el Manchester City, para el equipo de Guardiola, este fichaje, Marcos? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, pues nuestro primer flash de actualidad llega con el fichaje de Josco Guardiola, a mí me parece que este fichaje desencadena una serie de cuestiones, la primera, la admiración que profesamos desde Balón Dominado y que trasladamos a nuestros seguidores sobre el modelo Red Bull en fútbol, en este caso el de RB Leipzig como nave nodriza de la factoría RB en este deporte, porque estamos viendo que además de vender por 90 millones de euros a Guardiola, el City, ha sido capaz este verano de cerrar las operaciones de Soboslay por 70 millones a Liverpool y de Nkunku por 60 a Chelsea, esto para que nuestros seguidores tengan claro los datos económicos terribles de la eficacia de Red Bull, significa que por esos jugadores pagó 75 millones de euros por los tres y los ha vendido por 220, es decir, que la plusvalía que ha generado RB Leipzig con tres jugadores es de 145 millones de euros en positivo. En cuanto a la lectura que podemos hacer de este fichaje en el City de Guardiola, pues mira, sinceramente tiendo a pensar que está comenzando una dinastía de Manchester City y yo no sé si llamarlo dinastía o tiranía, porque este club acaba de demostrar que es capaz de alcanzar cualquier pieza de mercado que se ponga medianamente a tiro por su capacidad financiera y económica y segundo porque lo que incorpora nada menos es un central fuerte, alto, rápido y zurdo. ¿Quién crees que va a ser el sacrificado? Recordemos que en la final jugó Stone del lateral que se mete por dentro, Rubén Díaz, Akanji y Ake por lateral izquierdo. ¿El sacrificado en principio sería Akanji? Sí, yo creo que pueden ser uno de los dos laterales, vamos a decir entre comillas, ese sistema de Guardiola híbrido donde defiende con línea de cuatro y ataca con línea de tres metiendo a Stones en el centro del campo que creo que se va a mantener, esa variante táctica, esa innovación de Guardiola y por lo tanto seguramente uno de los sacrificados va a ser uno de los de fuera porque difícilmente veo que Rubén Díaz por características propias del jugador pueda perder el sitio en el once. Sí, yo creo que es un fichaje espectacular este de Guardiola como para reforzar aún más la línea defensiva como para presionar más alto con centrales muy rápidos como Guardiola y Rubén Díaz, me parece que se viene una dinastía como bien tú dices. ¿Qué te parece si viajamos imaginariamente a París? ¿El PSG ficha Gonzalo Ramos, ficha Dembélé? ¿Crees que está siendo sitio porque ya lo van por perdido a Kylian Mbappé que viaja rumbo a Madrid? Bueno, lo que yo creo es que deportivamente ellos sí que se tienen que empezar a hacer a la idea de trabajar sin, entre comillas, Kylian Mbappé, pero esta partida de póker o de ajedrez tiene recorrido. Nosotros de momento en nuestros dos especiales que hemos hecho sobre Kylian Mbappé hemos dado en el clavo en todo. En primer lugar en que no iba a ocurrir nada hasta el 31 de julio y efectivamente no ha ocurrido nada. Que el jugador iba a cobrar por tanto el prorrateo de la prima de fidelidad que le correspondía a esa fecha. También lo ha hecho. También dijimos que no iba a ejecutar la player option, por supuesto, y que París le iba a ofrecer una nueva renovación multianual que efectivamente se la ofreció y que Kylian de momento ha rechazado. Esto a lo que nos lleva es a que la cuestión ahora nos marca una nueva fecha que es el cierre de mercado, finales de agosto. ¿Qué ocurre? Que empiezo a tener incluso dudas de que el Real Madrid formule una propuesta a París Saint-Germain por Kylian Mbappé. ¿A qué me refiero? A que ya se ha filtrado durante varias veces, y esto es un habitual en los tuits de Fabrizio Romano, que el París Saint-Germain tiene bastante clara la idea de que Mbappé tiene un acuerdo con el Real Madrid. Algo que sería ilegal. Hasta los seis meses antes del vencimiento del contrato del jugador no se pueden establecer negociaciones con los jugadores que tienen contrato en vigor. Esto aleja la posibilidad de que el Real Madrid se anime a lanzar una oferta formal por Kylian Mbappé este mismo verano. Y a lo que nos conduce seguramente es a lo que ya hablamos en nuestros dos especiales, donde realmente la mayor posibilidad de llegada de Kylian Mbappé es el año que viene y además no de manera libre. Es decir, yo a lo que me animo a pronosticar es que efectivamente a partir del 1 de enero de 2024 puede haber una oferta formal del Real Madrid para cuidar las relaciones con París Saint-Germain y que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid en 2024, pero no libre, sino vía un traspaso acordado con París. Fantástico. Sí, hasta ahora hemos dado todo en la tecla de cómo viene sucediendo esta novela que parece interminable, pero como bien tú dices, puedes invocar en el año que viene con Kylian vistiendo de blanco. Y nuestro último tema de este programa Flash, cómo hacer negociaciones ruinosas para clubes que te dejan una deuda económica prácticamente impagable. Los casos son de Ousmane Dembélé, que el Barcelona pagó una fortuna y ahora lo vende al PSG, y Ronnie López, que fue el fichaje más caro en su momento del Sevilla y hoy se va casi gratis al Sporting Braga. Sí, así es. Es una oportunidad de mostrar a nuestros seguidores y los que se incorporen ahora a nuestro canal de cómo se puede perder dinero a efectos contables con operaciones deportivas que vienen de atrás. Es decir, cómo poder perder dinero hoy habiendo invertido hace cuatro, cinco o seis años. La cuestión es muy clara y muy rápida. Ousmane Dembélé. 140 millones de euros pagó el FC Barcelona por su pase a Borussia Dortmund. Ahora se está hablando de que probablemente se cierre la operación de salida del jugador por 50 millones de euros a Paris Saint-Germain. Esto directamente nos arroja unas pérdidas de 90 millones de euros en el pase del jugador, pero que no son realmente así, porque a esos 90 millones de euros de pérdida hay que añadirle el cómputo salarial, que es altísimo porque Dembélé tiene un salario top durante seis temporadas. Es decir, que cuando el Barcelona cierre la operación de salida de Dembélé, no es que se ahorre el salario del jugador, sino que va a tener que computar unas pérdidas terribles de dinero en el ejercicio actual, lo cual también le va a lastrar en el límite salarial de la liga. Es decir, operación ruinosa no lo siguiente. Y el caso de Ronnie López es una situación similar que lo que nos deja a las claras es por qué el Sevilla FC está en esta situación de deuda grande y además límite salarial de la liga excedido por operaciones que, como siempre hemos dicho, Monchi, que es un director deportivo top mundial, también ha cometido errores. Este error es de libro. Ronnie López, 25 millones de euros de traspaso. Solamente ha jugado una temporada en el Sevilla FC porque el resto ha sido cedido primero a Niza, luego a Olimpiakos y luego a Troyes. Y ahora se marcha al Sporting de Braga prácticamente a coste cero, medio millón de euros. Eso, pues fíjate, una operación de menos 23 millones y medio de euros así, solamente por dar ese dato. Como esa, hay varias operaciones en el Sevilla FC que esto lo que hace es que esta situación que tiene Víctor Horta de herencia terrible, nefasta, donde toda la plantilla del Sevilla FC, como bien anunció Pedro Pablo Parrado en Radio Marca, es transferible. Sí, tal cual. Ronnie López, de solo esa única temporada que jugó, solo disputó 14 partidos. O sea, nos da 1.800.000 dólares, 1.800.000 euros por partido. La verdad que es una operación ruinosa a todo libro. Y Dembélé, deportivamente, la única temporada que fue determinante fue la última que ganó la Liga con Xavi, que ahí jugó realmente bien. O sea, fue ruinosa deportivamente y económicamente. Por ambos lados, ambas operaciones fueron muy malas. Entonces, algo más por agregar, Marcos. Hasta aquí, excelente, nuestro programa Flash con todas las novedades del fútbol europeo actual. Muy bien, estrenamos formato. Que nuestros seguidores estén preparados porque les vamos a traer la mejor información cada poco tiempo. Sin duda. Un abrazo. Chao, chao. Otro para ti. Chao.